Cuando la línea entra en operación, estamos convencidos de que la afluencia va a ser muy significativa, la gente va a ver los beneficios de utilizarlo y eso va a justificar el gasto que se está haciendo. Gracias por ver el video. A consecuencias del incremento de las zonas urbanas en el territorio nacional, surge la necesidad de contar con una infraestructura que permita una mejor movilidad, por lo que se dará continuidad al tren interurbano México-Toluca, que permitirá la interconexión con las zonas alejadas de la urbe y la disminución de tiempo en traslados. El tren interurbano México-Toluca es una obra muy compleja, tanto que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dice que es el proyecto que Más Canas le ha sacado. Pues el de Toluca, Ciudad de México, eso lo tenemos que terminar el año próximo, es el que estimaron en 30 mil y nos va a costar al final 90 mil millones, y es complicadísimo. No han quedado bien las empresas y hemos tenido problemas, pero ahí va, ahí vamos a ver, este. La construcción del tren interurbano México-Toluca está programada para que esté lista a finales del año 2023, y para ello se le asignaron recursos por 7 mil millones de pesos más, de acuerdo con el presupuesto de egresos para el año 2023. Esos recursos se suman a los 93 mil 143 millones de pesos que se le han inyectado al proyecto en los últimos ocho años para la conclusión de la obra, por lo que suman un total cerca de los 100 mil millones de pesos. La obra emblemática del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, cuya conclusión fue programada para el año 2017, lleva más de ocho años en proceso de construcción, y mientras avanza la obra, se eleva el nivel de complejidad. De acuerdo con el dictamen del presupuesto de egresos 2023, que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó hace un par de días, donde en el año 2023 el Ejecutivo propone la asignación de recursos con el objetivo de alcanzar un avance cercano a los 17 kilómetros adicionales a los 41 que ya están concluidos. En el ramo, comunicaciones, transportes y apoyo a la infraestructura regional y local, se prevé 7 mil millones de pesos adicionales a los 90 mil millones de pesos que han sido destinados a la construcción en los últimos años. En adición, se prevé alcanzar las metas siguientes en el primer semestre del año 2023, concluir 8.3 kilómetros de viaducto y obra electromecánica hasta la estación Santa Fe, y en el segundo semestre, concluir 8.5 kilómetros de viaducto y vía instalada hasta la estación Observatorio. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anticipó que la construcción del Tren Interurbano México-Toluca se concluirá hacia finales del año 2023 y comenzará el periodo de pruebas a inicios del año 2024. 4. De cumplirse este tiempo, el proyecto que arrancó en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto en el año 2014, habrá consumido un tiempo total de 10 años y recursos por cerca de los 100 mil millones de pesos. Así lo indicó Manuel Gómez Parra, director general de transporte ferroviario y multimodal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quien detalló que el avance global de la obra es del 90% con la estructura del tren y el centro de control, los talleres, las cocheras y los trenes. En este sexenio se tendrá terminada la obra civil y electromecánica a finales del año 2023 y a principios del año 2024, poder iniciar las pruebas para después entrar en operación y así beneficiar a miles de personas que viven por esta zona del país. Con este gran proyecto se prevé dar servicio a 230 mil pasajeros al día aproximadamente, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que permitirá mejorar la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México. El recorrido total durará menos de 40 minutos de la estación Sinancantepec a la terminal del Metro Observatorio, lo cual reducirá las emisiones contaminantes en 27.827 toneladas de dióxido de carbono, que representa el oxígeno producido por 225 hectáreas de bosque. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no quiere dejar abandonada esta obra que él no inició y está buscando la forma para terminarla en su sexenio y así ponerla en operación lo antes posible. Una gran obra compleja, pero no imposible. Es otro gran reto que se enfrenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha visitado en varias ocasiones las obras para verificar de manera personal los avances y corroborar que verdaderamente las constructoras están haciendo su trabajo. El poder de laラienda deристhow se han «bước regularmente las grosmas» Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.